Mira gente, sí, que hemos venido al fútbol y aquí hay un sitio que está trayendo la gente muchas cosas y mucha gente. Es como un mercadillo de segunda mano gigante ahí dentro, en un pabellón. Ahí va, qué fuerte. Y es el mismo sitio donde Isá tiene un partido de fútbol. En vez de ver el partido voy a ver el mercadillo. Pero hay muchísima gente trayendo cosas. A ver si encontramos dónde está el vestuario. Porque hemos venido por un sitio que no es, por otra entrada. Yo creo que los vestuarios están por allá. O ese edificio o ese. Gente Zika ya ha conseguido encontrar el sitio. Ya lo he dejado ahí. Tienen que calentar una hora. Así que voy a ir a llevar a Aya ya una amiga. A Hent. Y luego vengo a buscar a Isá, a ver el partido y luego vamos a buscar a Aya. Y que quiere ir a comprar cosas por su cumpleaños. Con una amiga que no pudo venir ayer. O sea, ella celebró ayer con una y hoy con otra amiga que le faltaba. Y que quería irse de compras. Escusillas. Y estoy un poco preocupada porque me duele mucho el pecho por la noche. O sea, por el día normal. Sí que tengo algo de tos. O sea, noto que tengo mocos todavía. Como que me recuperé. Estuve ahí atacando un montón con mis remedios naturales. Con infusiones de tomillo, de orégano, mazanilla. O sea, todas las hierros que tengo. Y luego me hacía los batidos esos de zumo. De limón con cebolla, ajo y jengibre. Y miel. Y me fue súper bien. Pero en el momento que ya se me desatascó el pecho. Espera, que voy a bajar una cuesta. Está mojado. Me parece que voy a caer. Porque hay hojas resbalosas. Pues eso. Creo que cometí el error de dejarlo. O sea, hacía vaos. Me tomaba la infusión. Luego me hacía el batido de limón. Y cuando empecé a encontrarme mejor, ya dejé de tomar nada. De nada. Y creo que tenía que haber seguido unos días. Porque estoy notando que recaigo. Estoy recayendo. No tengo fiebre. Pero me duele el pecho por la noche. Que antes... Tres días llevo con dolor de pecho. Y los dos primeros días, si me ponía boca arriba, no me dolía. Del lado. Y ahora me duelen todas las posturas esta noche. Así que creo que tengo que volver... Yo un bocadillo... Antes fija, estamos en Gendt. Nos ha costado mucho aparcar. No sé si me multaran. Por acá por acá en un sitio que no he encontrado. No he encontrado dónde estaba lo de pagar. La estatua. Y yo creo que me van a multar. Y no había máquina de pagar. Estamos arriesgando demasiado. Hemos llegado a la catedral. A ver, que tengo puesto mucho azul. ¿Es que es muy alto? Sí. Aquí estuve una vez con las primas. Tú no viniste, ¿no? Vine con los pequeños. Sí, claro. Estuvimos en este parque. ¿Te acuerdas que había para saltar ahí? A ver, ¿qué largo? Mira, aquí una moneda de cinco... Con una moneda de cinco céntimos te hacen esto. Tienes que poner un euro y la moneda de cinco céntimos y la modifican. No sabía yo que era legal modificar monedas. Qué fuerte. ¿Cuántos españoles? Hay una señora ahí grabando. Estamos aquí en una plaza, parece, del ayuntamiento. No sé. Hay muchísimos turistas. ¡Ahí va! Mirad esta bici llena de timbres. Está guay. Pero esto es de alguien o es de la tienda. No, no es de la tienda. Para que veas cuántos timbres tiene. Para que te pares. Mirad la tienda. Es muy guay. La saca una p***. Esta gentecica, no tengo la cartera. No sé si me la han robado. Es que noto el bolso un poco pesado y digo, oye, el bolso está muy ligero. ¿Qué hacemos? Caer se nos ha caído porque yo no he metido la mano al bolso. Si me la han robado ya se ha largado. Me da rabia porque no tengo dinero. O sea, los 50 euros que tengo los tengo en mi bolso. La tarjeta de crédito la tiene mi hija. No tengo dinero, pero tengo todos mis documentos. Tengo hasta el DNI español. Y tengo el identificar de mi hijo. El mío, todas las tarjetas sanitarias de los niños. Tengo todos los documentos. O sea, si me la han robado, me la han robado para nada. Y claro, me he dado cuenta que yo llevo el bolso así para atrás. Y voy grabando encima como una turista. Me han podido meter la mano súper fácil. Y yo como soy una pringada, que estoy aquí en la ciudad, me creo que estoy en el pueblo. Y es muy posible que me hayan quitado la cartera. Súper posible. Ahora voy de saboría. Porque a ver, podría ir al coche a comprobar si está allí, pero ¿para qué? Porque el dinero lo tengo en el bolso. Y el móvil no me lo han quitado porque lo tengo en la mano todo el rato. Pero si me han quitado la cartera, cabulta un montón. Pero es que lo único que tiene son tarjetas. Que no valen. O sea, sí, el iPad vuestro, de los tres pequeños, mi DNI, mi DNI belga, mi carne de conducir. Tengo todo ahí. Entonces, claro, si no está la furgoneta y realmente me la han robado, tengo que buscar una comisaría. Pero claro, la furgoneta tengo aparcada lejos de aquí. Ya hemos andado un rato. ¡Hijo de macho! ¿Cómo puedo ser tan pava? Porque mi bolsa tiene una cremallera. Pero como voy aquí, me clavando así. ¡Uy, mira qué bonito! Aquí otra catedral. Ahora estoy de saboría pensando que me han robado. Pero bueno, si me han robado, me han robado. Y si no me han robado, pues no me han robado. Tampoco me puedo comer la cabeza y ahora amargarme el día no voy a hacer. Vale, esta es la plaza principal y allá está en esta calle. Y vamos a intentar disfrutar del viaje y no comerme la cabeza de que me han robado la cartera. Y si alguien me la ha robado, me la ha robado. No puedo hacer nada. Cuando vea que no tienen dinero, no tengo ni un duro, cero. Y se ha querido un gofre. Tiene solo los de atrás que son de Bruselas o este. Pone Luixé. Mirad, está ahí la tienda en Espresso. Esta es la Tommy Hilfire. Tienen todo ahí como que parece que están vendiendo joyas en vez de café. Este edificio, qué bonito. No sé qué tiene ahí. Una madera. Hemos llegado a un puentecito. Está el tráfico fatal. Menos mal que he aparcado. Aunque ni me multen, casi merece la pena que están dando vueltas a cámara lenta. Porque está todo el tráfico súper atascado. Veo los coches y me dan pena. Mirad, esas casas, qué bonitas. 1.754. Vamos a ver el otro lado. Estamos esperando que nos hagan un súper gofre. Ahí está la tienda de kickers. Que me encanta. Pues son cosas que solo compro en vintes. Saca pedido el de Kinder Bueno. Y yo un cafecito y un gofre sin nada. Porque no tiene nada y que no tenga azúcar. Mirad qué pinta. Y aquí está el mío, soso, sin nada. ¿Qué pinta? Me ha dicho, no quieres azúcar glárico. No, nada. Mirad, esta casa. La han pintado como... Está ya como... Está como rota ya, de verdad. O sea, tiene sus gritas reales. Mirad, zapatillas. ¿Dónde? Hay zapatillas así colgadas. Es verdad. Qué fuerte. Están hechas polvo, claro. Y aquí encontramos otra catedral. Están por todas partes. Aquí catedrales y castillos por todas partes. Ah, y aquí está... Otro puente. Un montón de gente sacándose fotos. Aquí sigue peleándose con el gofre gigante. ¿Te lo acabarás o no? Sí. Con la lengua. Te llega. Estos están dando paseos en barco. Y ahí al fondo hay un castillo. Ahora os hago un zoom, porque no creo que vayamos hasta allí. Creo que tenemos que ir por esa calle hacia allá. Donde está el coche. Aquí vayas donde vayas hay edificios emblemáticos. ¿Qué ha pasado? Paseos en barco como en brujas. Que, por cierto, todavía no he hecho el paseo en barco de brujas. O sea, vivo 15 minutos de brujas. Llevo hoy 4 años y todavía no he hecho el paseo en barco. Vergüenza me tendría que dar. Gente que viene a pasar una semana seguro que lo hace. Y esta vende gorros parisinos. Mira esta boina, qué bonita de lana. Me la compraría, pero tiene una pinta de ser súper caro. Me seré una tienda así de diseño súper cara. Y súper mona. Preciosa esa gorra roja, que no. Y la amarilla también. Me encantan esos gorros de fieltro. Hay gente ahí con unos altavoces. Con musiquita. Esta vista es súper bonita. Voy a sacarme una foto aquí. Están sonando las campanas. Aquí esquivando la gente. Mira qué bonitos estos. Están hechos de madera, ¿no? Súper monos. Le están haciendo aquí esto artesanal en plan escaparate. Ah, mira su bebé. ¿Eh? ¡Haya! Ha dicho haya. Mirad una tienda de monedas antiguas. Y sellos. Súper antiguo. Cuando yo era pequeña en Vitoria, en la plaza, iban los domingos. A cambiar y a vender. Mira, cajitas de música. Valen 14 euros. Mira, tenemos ahí una iglesia. Aquí otra. Y ahí otra. O eso es un castillo. No, es una catedral, ¿no? Esta es la catedral. Hay un montón. Mirad, aquí en esta esquina es cuando me he dado cuenta. Voy a sacar una foto porque igual me pregunta la policía. El nombre de la calle. Aquí en esta esquina es donde me he dado cuenta. Estaba yo aquí grabando. Y es cuando me he dado cuenta que me faltaba la catedral. ¿Verdad qué es? He mirado en el mapa. Y hay una comisaría detrás de esta catedral. Vamos primero a la fogoneta. A ver si... A ver si está. Y si no aparece tengo que poner la denuncia. O ir. Oye, que igual la han cogido. Han visto que no tenía dinero y la han llevado a la comisaría. No creo. O la han dejado por ahí tirada y alguien la lleva a la comisaría. No sé. Pero claro, no puede ir hasta que sepa seguro. Hay una despedida soltera ahí. Que van todas con unos buzos naranjas y con gorros extraños. Mirad las gárgolas o como se diga. No sé si son gárgolas o górgolas. Creo que gárgolas. Se han puesto como un desagüe. Una tubería que está como verde. Mirad, este castillo, cuando estuve la otra vez con mis primas, entré y estaba abierta la puerta. Y estaba convertido en una discoteca. O sea, por dentro había un escenario, unas barras, luces, en plan discoteca. Me quedé alucinada. Estamos rezando porque esté la cartera en la fogoneta. Porque si no está, me tengo que ir a la comisaría. ¿Estas son de plástico o son de verdad? Son de plástico. Son de verdad porque hay hojas en el suelo. ¿Por qué son de plástico? Sí. Aquí todos los coches cargando. Ah, es que hay un cargador de coches. ¡Uy, qué modernez! Me parece un barrio como antiguo. Está ahí mi fogoneta. Me he dado a abrir para que vaya mirándole Isaac a ver si está. Una cartera. Igual la coge y la esconde. ¿No está? Ah, no jodas. No está. ¿No está? Me la han robado. A ver, levanta eso. Está esto lleno de mierda. A ver si está por algún sitio. No. Me la han robado. ¡Aquí, aquí! ¡Ay, está ahí en el suelo! ¡Oh, aleluya! Entre la porquería. A ver, ha llegado el pedo de señas. Estamos tuneando la bici. Le he puesto aquí una pegatina. Un guante. ¿Qué más? A esto. Para tapar los cables. Para tapar, no. Para que se vean más. Vamos a ver la reforma. La reforma que ha hecho Rasi. ¿También has puesto, no? La bisagra. Estoy pensando. Ponerla que se abra así. O le pongo una cosa aquí. La abrimos así. La levantamos. La cerramos. No sé. Yo creo que es mejor levantarla. Le he puesto un huevo. Tiene unos huevos falsos. Para que sepan que pongan los huevos ahí. Y ha puesto el huevillo ahí arriba. Le ha puesto esas pegatinas reflectantes en las ruedas. La bici pequeña la quiere llenar de cosas. No ha reunido al fútbol. Le ha traído la bici tuneada. No la ha podido grabar bien en casa. Le ha puesto los... Tienes que pintar la cesta de rojo. Porque ahora se ve como muy marrón. No pega. Hola, yo no tengo luz de bici. ¿Cómo que no? Yo tengo luz de bici. La llamamos el otro día a escalar. Mira, no tengo. Solo tengo atrás. Mira. Todavía sigue pasando el marco. Acabando de meter un gol. El que es gol, no. Han hecho un mercadillo aquí también, en mi pueblo. Como no he podido grabar el otro, por falta de tiempo he venido aquí. Y hay otro. Casualmente. Qué guay. Lo han hecho muy de Halloween. Mirad, aquí tienen otras fechas. Mirad, aquí tienen otras fechas. Mirad, aquí tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, gente, me he comprado este anillo. Este es para allá. Espero que le valga. Para mí este. Estaban a siete cada uno. Me encuentro súper enferma. Me duele la cabeza. Estoy recayendo otra vez. Así que voy a ir a casa a hacerme un mejunje. Estoy huyendo de casa porque tengo que limpiar. Como me he ido esta mañana muy pronto y he vuelto. Estaban todos los niños en casa. Mi mayor jardín arreglando cosas del gallinero. O sea... Me encuentro muy mala para limpiar. Prefiero estar paseando que limpiando en casa. La verdad. La tica ha venido a la bebe. Corriendo porque van a cerrar. A buscar la comida de los pollitos. A ver por dónde era. Que es por aquí. Los animalillos están por allí al fondo. Me acuerdo de la última vez que venía por un saco y me apagaron la luz y no veía cuál era el saco. Lo llevé mal. A ver, era por aquí. Estos de gatos. Estos de pajaritos. Estas casas de pajaritos. Estos que monas. A ver, creo que es por aquí. De adultos. Pero hay una que es especial de Start. Yo creo que no es tan grande. Ay. ¿Ves? Justo. Ya me están apagando la luz. Siempre. Start mash. Creo que es esta. Start grusmis. Hay dos stars diferentes. Ah, creo que esta es de recién nacidos y esta es un poquito más. Menos molido. Start mash mel farine. Y estos de patos. ¿Qué diferencia hay? Esta vale un poco más. Met farine con harina. Harina. Será peor, ¿no? Con harina. Yo sé que tiene que tener más proteína. Lo de la harina no me da mucho buen rollo. Pero igual es bueno para los pollos, no sé. Bueno, voy a ver esto. Que es la que yo conozco. No sé si necesito algún comedero bajito o algo. Para los pollos. Hay unos calentadores de pollos también, eh. Estos son papalomas bebederos. Ah, están aquí. No sé si comprarles uno de estos porque es que la madre mezcla la comida con la paja. Pero estos son más bajitos. Me encanta ver la sección esta de hacer mermeladas. Mermeladas. Las ollas gigantes. Y las cosas para hacer pan. Pizcochitos y tartas. ... ¡Adiós! ¡ really busy say-túo! Y yo... ¡ays-túo a todos! ¡Gentecica! Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Os quiero recomendar un par de vídeos relacionados Aquí abajo tenéis uno Y aquí arriba tenéis otro Para que podáis elegir el que más os guste Espero que tengáis un bonito día Y muchas gracias ¡Chao!